Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras, ¡de pelos! ¡De va! No sa, no sa, así voce me mata, ay, feuchipego, miau, miau, feuchipego Gatoño, ¿sabes lo que estás cantando? Ay, Ani, claro, si todos han cantado alguna vez esta canción, el ritmo es tan contagioso que es imposible no cantarla Sí, gatoño, es bien contagiosa, pero ¿sabes lo que dice esa canción? No, Ani, yo no hablo portuguesiño, pero sí siento el ritmiño, vamos Ani, vamos, vamos, no sa, no sa No, 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 gatoño, a veces escuchamos y cantamos una canción a todo pulmón porque está de moda, porque el ritmo es muy bueno, pero no sabemos lo que dice Ay, no sa, no sa, Ani, voce me mata, pero de la cira, interrumpes mi diversión, Ani Gatoño, te propongo algo, ¿qué te parece si investigas en el internet lo que dice esta canción, pero en español? Así te vas a dar cuenta de lo que realmente dice la canción Sí, no me digas, ¿y qué gano con eso? Que vas a saber las palabras exactas que dices, así tú decides si continúas cantando esa o cualquier canción o resulta ofensivo lo que dices ¿Y así con todas las canciones? Por lo menos con las canciones en otro idioma, pero también es necesario escuchar lo que dice una canción en tu idioma Ay, está bien, está bien, Ani, veré qué es lo que dice mi mejor amigo Google, y te avisaré, ya te avisaré mi decisión Yo sé que es un poco aburrido, gatoño, pero eso nos enseñará a elegir de mejor manera las músicas que escuchamos Por las barbas de mi abuelo DJ, no me había dado cuenta de lo que decía esta canción Por eso te decía, aun cuando estamos tristes, es necesario escoger la música que escuchamos para no hundirnos más en la tristeza Ay, Ani, pero si todo el mundo la canta y la baila, me voy a atrasar en la moda En ese caso, tú decides, escuchas las canciones porque todo el mundo las escucha, o porque te gusta lo que dice, o porque no te gusta lo que dice la canción Ay, Ani, noza, noza, y ahora, ¿qué escucho? Esta es una producción de Alas, HCJB ¡Te pelos!